chicos he visto que en un turnet hay gente nueva así que me propuse hacer este vídeo estos tips o consejos no están explicados tan minuciosamente solamente contados en general ya que pronto sacaré como una guía básica para nuevos jugadores de un turnet en donde avanzaremos desde el nivel 1 desde lo más básico hasta lo más difícil en un turnet este vídeo es nada más como para darles una calentadita de lo que se viene dicho esto comencemos y espero les guste el vídeo chicos número 1 las mejores armas melee que puedes tener en un turnet son el cuchillo militar y la mejor la motosierra el cuchillo militar como bien lo dice se encuentra en las bases militares y la motosierra se encuentra en las granjas número 2 cuando estés en un server survival y te vayas a desconectar desconectate con las mejores cosas en tu inventario ya que tú al desconectarte desaparece tu personaje no es como el rust que estás tirado ahí desaparece entonces si te llegan a raidear te llevaste lo más importante no lo dejes en los cofres número 3 no confíes en nadie en un turnet si no lo conoces no sabes sus verdaderas intenciones si tú puedes mátalo primero número 4 las habilidades que te debes de subir primero son cardio ejercicio y parkour ya que con ellas llegarás a los destinos más rápido si estás corriendo además de que eso intimida psicológicamente al enemigo si te ven corriendo más rápido que ellos ya que ellos lo ven como una súper ventaja que tú te estés corriendo y moviendo para todos lados y saltando después te debes de subir el chop shooter para apuntar mejor número 5 lo primero que debes de hacer cuando inicias en un servidor es ir directo a las bases militares no te detengas en otro lugar ya que en las bases militares está lo mejor de lo mejor en el servidor las otras ciudades solamente te sirven para comida y si acaso materiales que después ocuparás para hacerse 4 o cosas así pero lo primordial está en las bases militares no pierdas el tiempo en otras ciudades número 6 los materiales que te estoy poniendo en pantalla son los materiales más importantes que debes de agarrar y nunca soltar por toda tu vida ya que con esos puedes raidear más rápido o hacerte cofres o casas de metal número 7 y último este consejo a lo mejor les va a resultar un poco inútil pero a mí realmente me gusta hacerlo más que nada porque me ha salvado de muchas y es toda la ropa que encontremos en el suelo que nosotros no ocupemos hagan la ventaja si nosotros somos nuevos se nos va a ser más complicado matar zombies o incluso si nosotros vamos a un jugador y nos llega a hacer daño tener ventajas extra créanme que les va a ayudar y bueno chicos esto fueron todos no va a ser el único vídeo que voy a hacerte tips van a ver muchísimos más va a haber parte 23 la que ustedes me pidan tengo demasiado conocimiento yo en un turnet tengo hasta hacks legales que más adelante se los vaya a decir primero les voy a enseñar lo básico y bueno chicos esto fue todo espero que les haya gustado nos vemos bye